¿Por qué las propiedades están yendo a extensión de dominio si yo no he sido vencido ni oído en un juez por medio de un debate oral y público? Pero sí, ellos ya hicieron el trámite oficiosamente a la Fiscalía de Extensión de Dominio para quitarme mis propiedades, pero no lo hacen con otra gente. En el caso, por ejemplo, mencionemos algo, se menciona el Exhibitio Mauricio de los Juegos Unidas de sus fortunas y de sus cantidades de motos, propiedades y empresas que tiene fantasmas y dinero. Y a él no le han iniciado ningún proceso. Entonces, aquí no hay igualdad. Aquí lo que están haciendo es tratando de agarrar un caso pequeño, hacerlo grande para ir minimizando los casos que realmente al pueblo de Guatemala les interesa. Como se los dije en una oportunidad, paso a paso ha ido pasando el descalabro del Partido Patriota. López Bonilla se va a ir a Estados Unidos extraditado porque Mario Rechacón entregó un video donde le entregó 3 millones de dólares y lo presentó como prueba. López Bonilla tiene relación con las compras en el Ministerio de Gobernación. Muestra de ellos que tiene más de 20 auditorios tratando de cruzar sus cosas. Tienen puestos claves a cierta gente que supuestamente la quitó, ahorita que él le entregó el puesto en el Ministerio de Gobernación, pero quedaron sus achichintes y sus testaferros tapando todos los hoyos que le puedan causar algún problema. Incluso ayer el ex ministro estaba en una misa. Le tiene que pedir adiós porque en Estados Unidos no va a haber oportunidad para poder arreglar las cosas. Tienen que pedirle a Dios que le ayude como el que mal hace, mal termina. Y él a Bayron Lima le hizo un mal y lo estamos esperando en la cárcel. Quisiera que se quedara aquí en Guatemala a ver a qué cárcel se atreven a meter a ese ladrón tumbador de Don Daniel. A ver dónde lo meten. Para que se dé un ejemplo. ¿En la zona 10? No es mía. En la zona 10 no es mía. Se le quitaron a un señor de apellido Melvía, que es familiar de los segmentos novela. Sí, eso no es mía. Ahí se pagan dos mil dólares de renta. Y llevo diez meses que no he pagado, son veinte mil dólares. Más de día cuatro, tengo veintiocho mil dólares de renta. Se debe luz y se debe agua. Eso no es mía. Y en Costa Linda los terrenos cuestan, en el tiempo que yo lo compré, costaba ciento veinte mensual por lote. No es una propiedad que digan, ¿qué es? Es una propiedad donde cualquier gente, usted viene, va y compra dos lotes y está pagando doscientos cuarenta al mes por sus dos lotes. Y todavía le compra la paja de agua, noventa y ocho quetzales. O sea, ellos quieren quitarle a uno las cosas que a uno le ha costado, porque vengo pagando esos lotes de torremolidos desde mil novecientos noventa y tres. O sea, ya son veintidós años de tenerlo, pues. No es de ahorita. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.